Córdoba siempre ha sido sinónimo de flores a través de sus tradicionales patios, sin embargo esta nueva propuesta que parte de iniciativa privada pretende hacer trascender esta tradición y busca nuevos caminos a través de instalaciones florales de los más reputados artistas dedicados a este arte. Para ello se han escogido varios patios de gran belleza del casco histórico y se han reinterpretado las posibilidades florales de estos espacios con instalaciones de lo más diverso. Los primeros visitantes coinciden en el acierto de esta propuesta. Son todas preciosas las que he visto y esta me parece muy bonita, hemos estado leyendo, el autor es chino y se ve claramente porque tiene una belleza, las orquídeas son preciosas en un tono maravilloso y tiene un predominio de lo que son las ramitas, los ramajes les dan un punto diferente a los que hemos visto, que eran más brotes de flores. La verdad que me parece una idea muy bonita porque así se modernen, es un poco más moderno el concepto de Patio Andaluz. Me encantan y me parece que son muy sello de autor cada uno y que se integra muy bonito en los patios. Muy diferentes, ¿no? Sí, que es lo que me parece bonito, que sean muy sello de autor y que tengan diferentes interpretaciones, cada uno tiene su sello y que se diferencie de lo de mayo. Lo típico son los patios que tenemos tradicionales, ¿no? Pero esto es arte contemporáneo, esto es una maravilla de una modernidad donde se está uniendo culturas. En esta primera edición de esta novedosa cita floral, los ganadores han sido dos artistas norteamericanos con un trabajo denominado Duende expuesto en el patio de la centenaria Posada del Potro. El segundo premio ha ido a parar al belga Thomas de Bruyne con un trabajo de arriesgada modernidad que se expone en el patio de Vincorsa. La intención es que este certamen de carácter internacional se proyecte en el futuro y se consolide en el tiempo para hacer de Córdoba uno de los lugares referentes en el culto a la belleza de las flores. Gracias.